La Asamblea, a mi querido pueblo de México, la garantía de la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho subjetivo público que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que eligen las leyes para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y en su caso se ejecute la decisión. En este tenor es indudable que el derecho a la tutela judicial puede convulcarse por normas que impongan requisitos imperativos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad respecto de los fines que ilícitamente puede perseguir el legislador. Un ejemplo de esto lo encontramos en el artículo 138 de la ley de concursos mercantiles que establece que en el escrito por el que se interponga el recurso de apelación, el apelante deberá señalar las constancias que considere necesarias para integrar el testimonio del recurso y ante la falta de este requisito se deberá desechar de plano el recurso por el juzgador de primera instancia. En este sentido, el citado artículo resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia por prever una sanción rigurosa y excesiva, puesto que el objeto del recurso mencionado es que el Tribunal de Alzada resuelva en definitiva la materia del juicio de origen y la sanción que impediría dicho fin se encuentra basada únicamente en el formalismo que no establece prevenciones que permitan al justiciable subsanar su deficiencia en cuanto a un requisito legal. Por ello, para que dicho precepto se acorde con el derecho fundamental citado, se estima que el juzgador debe prevenir al apelante para que este señale las constancias para la integración del recurso sin anular el acceso a una resolución de segunda instancia. Por lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 138 de la ley de concursos mercantiles a fin de proteger el derecho de acceso a la justicia en segunda instancia del juicio justicial. Es cuarta.